Ok, llegamos a casa de Elmira ¿Cómo está aquí? Miren ustedes Venimos a ver si pagamos la luz de mí ¿Cómo se hizo ese cuento, eh? Ese cuento que está allá de que recibe agua Sí, va Eso está con... ¿Cómo se llama? Ay, mirad Elmira, ya vas a tener papaya Ah, tengo que saber si vamos a comernos uno El punto es de que el nado se la roba Ah, ladrán, ya se comieron uno los animales, miren Rebeco Ya que si no es los ladrones son los animales Ah, sí Ahí, mira, ahí, ahí ve Ahí está el alambre No, grabá, ayúdale ahí vos Es que ahí, mira, eso, eso se mete en esos oídos Y va amarrado, ajá Una silla Una silla y, espérate, una silla Y ahí lo compré Miren ustedes, estamos en mal tiempo Venían los que como que nos venían corriendo con el agua Le quitamos la contrasaña Uy, pa, está lloviendo A ver si logra notar usted, ahí ve Ahí se ve que está lloviendo Como que nieve, está caendo Ayúdale ahí paramientos Venimos, ajá, es que venimos a medio a componerle un poco de lo que le está pasando a la casa de Elmira Porque Como que aquí sí se abandonó todo eso Va Sí, va Las papayas están próximas Miren cómo están las papayonas Ahí ve Por si van con, mira los videos Mira lo que han sembrado Cómo está allá, mira Grandes papayas Bonitas, por cierto Vamos a ver cómo se ve un enfoque así, bien bonito Ahí está, ve Miren qué lindo se ve esa Esa, eso verde, miren ustedes Y vamos a ver allá Ahí ve, ya cambia Ahí ve Ahí Lindo las papayitas Verdes, ve Vamos a ver si hacemos papas de papaya Curioso porque dicen que hay papas de papaya No sé, no sé, no sabe bien No sabe bien Son amargas Pero es aquí quitarle la leche Porque las papas no se hacen de papaya así, así Son de melón tierno Tampoco Pero entonces de qué son huevo Aries De las que eran de camperos Estos son bien largos No, eso nada que ver Esos son papas Pues hasta aquí no he investigado yo Pero no es eso Ahí sí quedó Sabes qué, la escalera ya nos traía Pero ahí que aquí tiene escalera que a la leche O nadie que quiere que nos llevan hasta arriba No, no quiere ir sino que en medio O amarrarlo en medio Sabes qué Vamos a ver Ahí que quede Ya, lo más sugerible es que la amarré Si ahí que quede Porque como ya no, ya no vive nadie Así como está aquí, ve Ajá, modo que no se mire Que está caído De una vez Porque de componerlo hay que venir a componer bien Hay que amarrarlo bien porque el aire lo va a tirar Ay papaya El calito no está vivo porque ya no ha ido a ver los huevos de la gallina Anda a ver El Jordi aún más bien se va a ver Me encantan los huevos Cabal, cachan pan No hay calor No hay nada Porque la gallina la pusieron Sabes qué La gallina la comieron para noche Vamos a desmachar Grabamos un poquito ¿Qué fue? A de 13 Vamos a desmachar un poco sus palos Ah sí, también por el cable Cuidado porque ahí pasa el cable ¿Por qué ahí no hay luz? Bien ¿Bien hay luz? Va, ahí se vayan Ahí es el cable Está de ahí, mijo Quieren que van a ir a ver al limón Que así está Está bien Bien Miren, ahí van a desmachar porque Así están todos Así también Así están todos De tamaño Ajá, también porque así cuando vengamos la próxima Ya va a haber leña Seca Exactamente Y gorda Gorda Mucho aire Le estamos ayudando a los palos A las plantas que la Delmi dejó aquí A que No se lastimen Por ejemplo Ahí le están quitando esa rama Cosa que ya no va a lastimar a esta masa de banano Son de esas de oro Son mis favoritos Por cierto Cuando la Delmi Estaba aquí Este Cada vez que había cosecha Me llevaba un racimo Ahí hay un cambio Ahí hay un cambio Ya ves Ah Ay, tan lindas Mira va a ver este video Pues No lo va a extrañar Sus flores Miren ¿Para qué se la estamos cuidándonos? Reciosa Esas flores Ah, estas son de las moradas Ajá Pero son de las moraditas Bien lindas ¿Qué sabes? Mira, mira Eso que venga a traerla Vamos a mandar una a su manojo Linda la flor A mí como me gusta este color Casi igual que mi falda Está todo muy bonito Sí, está bien preciosa Estas son matas de De la misma flor De la misma Esta es un clavel Estas son matas de flores Estas son matas de flores Delmira Por si ya no las conoce Yo pensé que era de mango Esta es una mata de bandera Bandera nuestra Esa no es una mata de bandera Esa es una mata de manguero Conozco el manguero Conozco el yerno El manguero yo Ah, sí, ahorita sí Vean eso Ahí encima de esa Matilla de banano Estaba esa gran rama Que estaba ahí Ve Cosa que ya está ahí abajo Porque mucho Porque Y así como este ¿Qué podemos hacer? Este desmocharla Podarla hacia abajo Podarla porque Mira cómo está Mira pues Eso quiere con modos La tienes que quitar bien Para que ella siga prosperando No, si no la vas a matar El clavo La bombilia Por eso Pero no quiere Que usted la deje Así como dejó Esta deteriorada Ve Esa quiere que quede Así A las A las Así Miran Cómo lo dejó ahí Cantico Para que ella siga prosperando Ve Estoy grabando No me manden A la droga Solo abajo Sí, solo abajo También esas Ahí está Miren cómo está quedando Ahorita ya Batalla de flor Se vieron Y dicen que no tiene fila Los cuchillos Miren los machetes Ah, porque como usted Lo ocupa Solo es para el beneficio propio Tiene mucho Mucha Mucha Espina Ah Esto Si ese es clavel Es del color Pitaya Le vamos a quitar Eso también De aquí abajo Es bombilla Ah, la conozco Yo voy a dedicar Ya ten No es bombilla ¿Qué pues nene? Hasta la de abajo También quítala Se ve muy mal ¿Cuál? ¿Esa ve? ¿Esta ve? Sí A eso Dele el otro Más Apazote Ve la celda Solo en Apazote Piensa ¿Esa otra ve? Ajá Esa mero Con el permiso Mira Le venimos a arreglar Ahí está Ahí ya va cambiando Ahí ya va cambiando Ya sabe de dónde Proviene el tronco Y ahí va a dar más fijitos Y va a ser diferente Eso Va a quedar excelente Ya cuando Ya cuando vengan los ladrones A robar Ya está limpio Ya no se van a chutear Y ese ladrón Que nunca prospera Es otro ¿Sabes? Esa es Ah Esa es otro Recimo Es otro Es otro Recimo Porque No está desflorado No Ahorita me voy a subir yo Yo ya puedo desflorar Sí Esta rama Porque está muriendo Se está muriendo Este palo Y eso no lo van a podar Le digo que a eso le cae un poco de Y eso no lo van a podar Bien es bueno Pero ¿Cómo? Porque también quiere forma Vaya una media así como que con tijera lo hayan cortado Que haya el vaca Para el dolor de estómago Cuando tienen la menstruación y toman es buenísimo ¿Cuál? Esa cosa que usted dice Que quiera Para cortar hilos Sí Para cortar eso Es que Mira aquí te vamos a poder ¿Qué hago hijo? ¿Qué hago hijo? Ahí está la de Nos mandaste Ella nomás Y yo te ando a mandar Una lata No muchachita La del mira va prosperando Espérense un poco No del mira No piense eso Nosotros le venimos a ciar Mira cuando miras eso Denuncié al canal No de ver qué Le gustaba más Así era Ovidio Ay Dios mío No Ovidio no Tío Pancho Tío Pancho Pancho Tío estaba aquí Ya cuando me gustaba limpio No es un broma Es un poco de De humor No se vaya a enojar Del mira porque ese boy Y usted ya sabe Cómo es el cuñado No se vaya a enojar Porque allá no hay ruda Bien hay Bien hay ruda Voy a tener que mandar Cuando va a llegar Ahí ya todo seca Hay gente ruda Boris Eso hay que dejarlo Como un arbolito De navidad De abajo Bien de mochadito Y arriba Como una Inspírense en un poco Ah porque quizás Estaba esperando a que El otro mes Mejor si hay nubes Vamos a dejar Este puesto Globos y papel chile Cuando venga Aquel aire Albolado Lo va a hacer No Es que quiere un poco De Cómo se llama De ¿De cuál es ruda? No hombre Bosca de ruda Mira Ay Dios Se ve la diferencia De un hombre Hacia una mujer Cabal Cómo es que una mujer Tiene más amor Va Mira Se ve Cuando un hombre Trabaja Los chamboneris Quiero que dejan Tan chulo Que da el palo Miren ustedes Ya pues Ahorita que venga Alguien descalzo Ahí Corren Oh Cabal Con el segundo video Nosotros vamos a barrer También Yo estoy parando Los chiles Ahí ven Ya Estaron parado Las dos matas Que ayer fue sábado Y caieron Hoy domingo Resucita ¿Por qué será que este palo Tiene espina? Ah porque de bombilia Que flores bombilia Cabal Vamos llegando a lo final De este video Muchas gracias por vernos Seguimos con el siguiente Porque estos hombres Siguen cortando la mata A ver cómo les queda Hasta la próxima